Hola, soy Fernando Pena, trabajo como psicólogo en Valencia desde hace ya algo más de 13 años. Formo parte de un equipo de psicólogos que tenemos la consulta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y desde hace ya bastantes años vemos que los pacientes cuando vienen tardan bastante en pedir cita porque tienen miedo, se sienten inseguros, a lo mejor han tenido malas experiencias con otros psicólogos o simplemente jamás han pedido cita a un psicólogo, es la primera vez. Y no saben muy bien lo que se van a encontrar o qué hay que hacer en una consulta de psicología o cómo se tiene uno que comportar o cómo son las consultas de psicología. Entonces me he decidido a hacer este vídeo para que si es tu caso, por lo menos sepas cómo es la consulta, sepas qué es lo que te vamos a pedir, cómo son las sesiones normalmente. Y por eso me gustaría invitarte a pasar y ver cómo es el despacho y así que te encuentres más seguro o más segura a la hora de llamarnos y solicitar una consulta para ayudarte a solucionar cualquier tipo de problema o inconveniente a nivel psicológico que requiera de la ayuda profesional de un psicólogo o de una psicóloga. Entonces si me acompañas por aquí, ves a mi espalda que nada más entrar en nuestra consulta pues hay una pequeña sala dedicada a reuniones de grupo, interacciones con otros profesionales, con otros psicólogos, terapias de grupo. Como ves es una sala amplia, bastante iluminada y cuando entres tú en consulta para darte cita te pediremos que esperes en este rinconcito de sala de espera y como ves está habilitado tanto para adultos como una pequeñita zona de juego para niños ahí al fondo porque trabajamos como te decía antes tanto con adultos como con niños. Es un espacio en donde queremos utilizar eso como sala de espera y luego este será el despacho. Esta es la puerta que ahora está abierta del despacho en donde te vamos a atender. Como ves es un despacho sencillo con un par de asientos para ti y para un acompañante, si tuvieras un acompañante. Y en esta parte de aquí es donde estaría yo o cualquiera de mis compañeros o compañeras, los psicólogos que formamos parte de este equipo profesional. Entonces, en la primera cita, lo que, bueno, las citas de normal lo que haces sería explicarnos aquí cuál es la problemática, el motivo de consulta y pues qué te ha llevado a acudir a consulta y cuáles son los objetivos que buscas conseguir al acudir a consulta. Ya sea yo o alguno de mis compañeros o compañeras en el despacho, te iremos formulando preguntas con lo cual puedes encontrarte totalmente cómodo o cómoda en la primera sesión porque lo único que tienes que hacer es ir respondiendo a las preguntas de análisis clínico que nosotros vamos a hacer para conocer el motivo de problema que lo causa y generar posibles hipótesis de solución. Entonces, las sesiones duran aproximadamente una hora para que te hagas una idea de cuánto tiempo va a durar esa primera entrevista y la mayor parte de los pacientes suelen acudir inicialmente con una frecuencia semanal y luego las sesiones se van distanciando a sesiones quincenales o mensuales conforme los pacientes van alcanzando los objetivos, los objetivos que te planteas. También va a depender del tema de consulta. Hay pacientes que vienen solo para una duda muy concreta y específica y solo necesitan esa sesión. Y luego hay otras personas que acuden a consulta que necesitan cambiar o mejorar su manera de pensar o su manera de comportarse con su entorno. Si requiere esto de una terapia, como te digo, lo normal sería empezar con una frecuencia semanal y luego ir separando las sesiones a sesiones quincenales o mensuales. También va a depender del tiempo que necesitemos los psicólogos para que tú hagas tareas entre sesiones. Vas a ver que es bastante habitual por nuestra manera de trabajar que entre una sesión y otra te pidamos que hagas determinadas cosas que pueden ser léete este capítulo de este libro o escúchate esta grabación de audio o visita esta página web y lleve su contenido o haz este ejercicio que te hemos enseñado en consulta llévalo a cabo y anota los resultados. Esos son ejemplos de tareas para casa, de tareas para hacer entre sesiones. Entonces, si todavía estás dudando, te aconsejo que no lo pienses más, que tomes ahora la iniciativa porque podemos ayudarte. Entonces, el psicólogo o la psicóloga que te atienda sabe, conoce técnicas para trabajar con pacientes de edad adulta, con adolescentes o con niños y no tiene sentido alargar esas situaciones más porque hoy en día la psicología ha desarrollado técnicas concretas para solucionar un abarico muy amplio de problemáticas, ya sea a nivel individual o a nivel de relación con los demás. Entonces, métete ya, si lo deseas, en miconsulta.es en la página web miconsulta.es tienes nuestro teléfono de contacto, nuestro correo así como la dirección concreta en la que está esta consulta y pídenos cita y estaremos encantados de poder ayudarte. Un saludo, hasta luego.